Silvia que diste de tu vida que no fuera la ilusión de un amarse sin frontera la canción que nos diera tu soñar Siempre la pasión que viviste fue estandarte no conociste el miedo a equivocarte de escoger un camino sin jugar jugar a la vida, jugar al amor jugar a ser lo que no eras jugar a ser una mujer Por eso digo a todos los que escuchen que me hagan reposirme de tu voz y con orgullo tanto hoy que yo Tengo un sueño con nombre de mujer Tengo un pueblo que canta su canción Tengo un grito que quiero liberar Tengo a Silvia en mi corazón Hoy te traigo un tema Óyelo bien Que tú no esperabas Tú vas a ver Hoy te voy a hablar De Silvia Rezach De Silvia de veras Con atención La que le cantaba Al corazón Te traigo esta bomba De Silvia Rezach Tengo un sueño con nombre de mujer Tengo un pueblo que canta su canción Tengo un grito que quiero liberar Tengo a Silvia en mi corazón Tengo un sueño con nombre de mujer Tengo un pueblo que canta su canción Tengo un grito que quiero liberar Tengo a Silvia en mi corazón Óyelo bien, óyelo Óyelo bien Óyelo bien, óyelo Óyelo bien Para que el artista Trabajador Tenga a su teatro Para crear Sueños y quimeras Tengo a cooperar Ven, canta conmigo De corazón Cual Silvia cantaba Con ilusión Ven, dale la mano Al Silvia Rezach Construyamos juntos De corazón Este sueño vivo Esa ilusión Construyamos todos El Silvia Rezach Tengo un sueño con nombre de mujer Tengo un pueblo que canta su canción Tengo un grito que quiero liberar Tengo a Silvia en mi corazón Tengo un sueño con nombre de mujer Tengo un pueblo que canta su canción Tengo un grito que quiero liberar Tengo a Silvia en mi corazón Óyelo bien, óyelo Óyelo bien Óyelo bien Óyelo, óyelo bien Tengo un sueño con nombre de mujer Tengo un sueño con nombre de mujer Tengo un pueblo que canta su canción Tengo un grito que quiero liberar Tengo a Silvia en mi corazón Una sala de teatro para crear Tengo a Silvia en mi corazón Construyamos todos este sueño vivo Tengo a Silvia en mi corazón Con tu ayuda yo lograré Tengo a Silvia en mi corazón Tengo a Silvia en mi corazón Tengo a Silvia en mi corazón Tengo un sueño con nombre de mujer Tengo un pueblo que canta su canción Tengo un grito que quiero liberar Tengo a Silvia en mi corazón Ah, y ahora sí que beco gozando Con Silvia De teatro De eso yo sí sé Soñando contigo, Silvia Gale De eso yo sí sé Gale De eso yo sí sí Y sí Gracias por ver el video.